¡Córdova! ¡Arriba! ¡Parabón, mi amor! ¡Epa! ¡Y esto es! ¡Cruzó la bahía! ¡Me dejó aquella tardía agitando el pañuelo! ¡Sentada en la orilla! Marinero de luces con alma de fuego, espalda morena Me dejó tu velero perdido en los mares, varado en la arena ¡Y cómo dice! Olvidaste que yo, marinero de luna, te estaba esperando Y te fuiste meciendo en olas de plata y cantando, cantando Me embrujó aquella tarde el aroma del mar Olvidaste que yo, marinero de luna, te estaba esperando y te fuiste, mi amor Te llevaste conmigo mis últimos besos, mis últimos años Gracias, me embrujó aquella tarde el olor del mar Marinero de luces con alma de fuego, espalda morena Me dejó tu velero perdido en los mares, varado en la arena Olvidaste que yo, marinero de luna, te estaba esperando Gracias, lagarto, te llevaste conmigo mis últimos besos, mis últimos años Te embrujó aquella tarde el olor del mar Y te fuiste meciendo, volvé detrás de las olas, cantando, cantando El olor del mar ¡Hey! Mariguero, mariguero, felices, mariguero Y no volverás Mariguero, mariguero, felices, mariguero ¡Hey! ¡Rico! ¡Y que lo bailen con robamos el país arriba! Mariguero, mariguero, felices, mariguero Y no volverás Mariguero, mariguero ¡Hey! Mañana nos vemos en Lennon, el sábado, Villa Nartesa, Luis ¡Casa!